Y comenzamos con un gameplay más aquí de Borderlands, justo donde nos quedamos y estamos en medio de una lluvia y una tormenta eléctrica. Ay, espero que no se vaya la luz, porque no quiero volver a recorrer todo otra vez. Bueno, ¿en qué estábamos? Ay, sí, esta gente matando a otra gente. No hubieses sido tan idiota en primer lugar, ¿no? Uy, casi cuento mi secreto. Uy. Bueno, si no mal recuerdo, aquí sale un gigantón que luego me da unas cachedas. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Te estoy diciendo que... Estoy hablando, cabrón. Te doy en la cabeza, te doy en la cabeza. Te estoy diciendo que te voy a dar en la cabeza. Espero que el gigantón no sea inmune al fuego. ¿Dónde está el gigante? Aquí había un gigante, ¿no? Uno de esos con el hache y todo el pedo. Bueno, no es tan tan gigante, pero... Ahí está ese cabrón. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo me voy. Si es que ese cabrón no se me olvida. Me dejó un trauma severo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué cosa me pegó? ¿Qué cosa me pegó? Bye. Seguimos con la de fuego. Vamos a utilizar un rato. Todavía veo, no sé, es útil. La escopeta sí que no la he usado. Pero vamos a dejarla para el final a algún enemigo. Mientras podamos dar a distancia o esto... Ese es otro cabrón así. No, todavía, todavía no voy a utilizar a mi chichincle. Todavía aguanto. ¡Ah, su madre! Si es que... Alas, estos cabrones están pasados, güey. Agárralo. Tú llévatelo. Luego preguntas qué madre es. Están pasados. ¿Aquí abajo qué? Bueno, no quiero averiguarlos. Será después. Ah, y ya me acordé quién es el puto halcón de fuego. Ya caí en cuenta. Ya caí en cuenta. Pero todavía. Todavía. Aquí regreso a donde estaba al inicio. Si no mal recuerdo, si no me equivoco. Daría toda la vuelta. Entonces no nos vamos a desviar. Pero lo que sí vamos a agarrar es un poquito de munición acá. Esa sí no está de más. Bueno, ya sabemos que si nos morimos, ahí regresamos. No puedes mirarte una cosa. Aunque consiga rescatar a Roland, a los invasores carmesíes no les quedan precisamente muchos días de existencia. ¿Sabes qué? Creo que te mereces una pista. Mi secreto tiene que ver con la muerte de tu patética resistencia. Y las risas que me voy a echar. Veo nada con esas hijas de puta. ¡Ah, cabrona! Bueno, chinga su madre con ese. ¿Dónde están? ¿Dónde están todas? De una vez. Dale con el cago, el slack como se llame. ¡Soy la caña! ¡Muerto! ¡Uy, dos granos más! ¡Ay, mira todo eso! ¡Tómala, papá! Ni lo pienses, cabrón. ¿Quién más queda? Listo, tu trabajo ha terminado. Mi rey, ya puedes esconderte, desgastarte la batería que te queda. 145. No mames. No manches. ¿Dónde la giro? No, esto no me sirve. Esto no me sirve. Esto es dinero. Igual y sí, igual y no. ¿Quién sabe? Creo que ya nos vamos. Ya mi amigo ya se fue. Bueno. Tú sigue caminando, mi rey. ¡Uy, por Dios! Se echa casi un cargador el cuate. ¡No te moriste, cabrón! Ok, hay que evitar hacer eso. No manches. Yo y mi pendejada de hacer cuerpo a cuerpo. Estás viendo. ¡No, no, no! ¡Muerte! Antes de que saque la pinche cabeza, chiquita. No, no la había visto. Aquí está. ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Puta, güey! Viene ese cabrón por mí. Ahí está, ya en llamas. ¡No me vas a tocar! Te dije que no me ibas a tocar. Vamos a ver desde lejos. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más hay gente rodeándonos? ¡Puta! Ya no tengo de la buena, cabrón. ¡Oh, mierda! ¡Lánzate, mi rey! ¡Aquí te toca a ti! ¡Ahí está el otro! ¡No me digas que lo van a matar! ¡No! No te la creo que mataran a mi compadre aquí. ¡No manches! ¡Qué rápido se fue! Me está dejando verdaderamente decepcionado ese cuate. ¡No me tu equipo y te dejaré! ¡Aquí te toca a mi rey! ¡Aquí te toca a mi rey! ¡Aquí te toca a mi rey! ¿Qué más tenemos por aquí? Dice... Matar a un enemigo con un impacto crítico provoca tormenta eléctrica que inflige daño de electrocución a los enemigos cercanos. ¡Tampa mortal también provoca tormentas eléctricas cuando mata enemigos! ¡Excelente! Dice... Dispara un rayo láser que barra el campo de batalla y inflige daño de fuego. ¡A ver! Aumenta el cuerpo a cuerpo de que producís trampo mortal y tú. Yo creo que este se ve chido, ¿no? ¿Y es solo un nivel? Pues dale, chinga su madre. ¡Tú dale, trampo mortal! ¡Vámonos por el otro lado! ¡Por el medio! ¡Vámonos por el medio ahorita! ¿Qué más enemigos tenemos por aquí? No sale nada todavía. ¿A dónde vas, puto? ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¡Lo conseguí! ¡Sí, lo conseguiste! ¡Cárgale! ¡Ven, eh! ¿Quién más queda? ¿Uno aquí abajo o qué? ¿Dónde está el otro? ¡Ay, güey! ¡Esa madre se vio feísimo! ¡No, no! ¡Sí se vio espantosísimo! ¡Pura puto billete, cabrón! ¿Tengo un poquito de fuego? Sí, ahí está. Bueno, con eso ya nos podemos defender un rato. Digo yo. ¡Excelente! ¡Ay! ¡Cabróname! ¡Lánzate, mi rey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quién más hay? Ahí está. ¡No manches que me espantaron esos cabrones! Acá arriba nada. Trampo mortal. ¡Aguántame, aguántame, aguántame, aguántame! ¡Ahorita encontramos enemigos! Y nunca vi que tiraras el pinche láser, eh, cabrón. ¡No! ¡Ok, ok, ok! Ya entendí, ya te di que tengo lleno el desmadre acá. Pero, 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 permítame tantito. Yo me acuerdo que por aquí había un cofre. ¡No te trabes! Que por aquí había un cofre secreto, ¿no? Acá está. ¡Ah, huevo, puta! Esta madre yo la inventé, güey. Esa madre no. 61. ¿Cuánto vale mi escopeta? 94. No, estás pendejo. Además son normales. ¡Ya se fue! Si no hay nada más que hacer, me retiro de esta área y vamos a la siguiente. Creo que tenemos más gigantones aquí. Aquí está. El escondite del halcón de fuego. Ten cuidado. Habrá trampas por todas partes. ¡Oh, Dios bendito! ¡Puedo saborear mi propia carne derritiéndose! ¿Lo ves? Trampas. No dejes que te pase a ti. Ok. ¡Ah, su madre! ¡Está lloviendo acá, cabroncísimo! ¡Ay, cabróname! ¿Qué es esto? ¡Ay, miren qué rico se ve! ¿Cómo lo acomodo? Por tipo. Bueno, lo que sí sé es que esto no me sirve. ¡Ah, la puta! Mira. No, hiperio no me gusta. Creo que disparan muy... Muy mal, ¿no? ¡Ándale! Eso es lo que no me gusta. De las pistolas Hyperion paso. Lo que sí me gustan son las escopetas. ¡43! A ti ya no te necesito. Tú te vas, tú te vas. ¿Cómo lo suelto? ¿Cómo lo suelto? Y eso se suelto. ¿Y tú te vienes conmigo? Vamos a checarte. Vamos a probarte mientras. ¿Dónde vas, puto? ¡Mames, güey! ¡Ay, güey! Dios mío, esa gente se que me espanta. ¡Ay, carajo! No, pues qué trampas, ¿no? Qué peligrosas. ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, cabrón! Ese sí me pegó. ¡Ay! ¡Ah, carajo! ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¡Hormigarañas! ¡Ay, cabróname! Bueno, señores. En vista de que vamos a ir, parece que contra una misión un poquito laboriosa. Vamos a tener que dejar este gameplay aquí mientras nos preparamos, vendemos armas y hacemos todo lo necesario para ir libres y agarrar todo lo bueno que se dispara ya. Bueno, señores, en vista del éxito obtenido, nos vemos hasta la próxima. ¡Salezas!